Y esa va para todos aquellos que alguna vez se han enamorado Lucero Clawe Y el grupo Para Pepe Lefón Goza Nunca pensé que el amor me llegara tan pronto a mí Desde que te conocí Nunca pensé que el amor me llegara tan pronto a mí Desde que te conocí Nunca me había enamorado Como hoy lo sentí De pronto el amor al mi lado El amor El amor Y desde Puebla Puebla Lucero Clawe Goza Goza Un señor te enseñó Nunca pensé que el amor me llegara tan pronto a mí Desde que te conocí Desde que te conocí Nunca me había enamorado Como hoy lo sentí Como hoy lo sentí Desde que te conocí De pronto el amor El amor El amor El amor El amor Me habita Me ha Forsen Lucero Clawe Lucero Clawe Versos Y se va Se fue Gracias